7.54 de la mañana, estamos de regreso en Abre los Ojos, ahora para conversar con la congresista Marisol Perestello. Buenos días Marisol. Buenos días a todos, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Tú has querido venir hoy al programa para explicarle al público por qué esta ley que pretendía considerar como agravante en hechos de violencia, el tema de la discriminación por identidad sexual, finalmente no pasó en el Congreso. Ayer El Comercio publicó un editorial que yo considero, la verdad, histórico, porque es un diario tradicional, conservador, y sin embargo ha tenido una postura y una visión sobre la cuestión gay bastante moderna y lúcida, cosa que no había ocurrido nunca en el Perú. ¿Cuáles han sido tus razones para firmar en contra? Bueno, yo te agradezco la pregunta y te pongo en contexto. Esta editorial a la que tú haces referencia no solamente es histórica, el poder discutir este tema hace 10 años era imposible. En el comercio menos. Ni en el comercio ni en ningún lado esto. O sea, se han ido dando pasos, se han ido dando pasos en el Perú y se han ido dando pasos a nivel internacional, y creo que la última sentencia que hay que comentar, la sentencia de Karen Atala, una sentencia que reconoce la patria potestad de una mujer lesbiana en Chile y que reconoce su derecho a mantener a sus hijos y la custodia de sus hijos. Se han ido dando pasos a nivel de la OEA, hay informes sobre la población LGTBI desde 2008 y la necesidad de protección, cosa que antes era imposible a nivel de Estados o de debates entre Estados en el seno de la Asamblea General. Quiero explicar esta ley porque esta ley reúne o acumula 50 proyectos, que si se terminan de acumular los otros van a ser 55 proyectos. Dentro de esos 55 proyectos de ley que tienen que ver con el tema de seguridad ciudadana, el objetivo de la norma es modificar artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal, del Código de Ejecución Penal y del Código de los Niños y Adolescentes, orientados a corregir deficiencias legislativas para poder perseguir, procesar, sancionar delitos como el robo de autopartes, como el sicariato que no ha sido recogido como tal, como la estafa agravada. ¿Cuál era el nombre tentativo de la ley, para ponernos en contexto? Porque no era una ley puntual dirigida a las minorías sexuales, sino era una ley mucho más amplia. La ley se llamaba ley que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal, el Código de los Niños y Adolescentes para promover la seguridad ciudadana, para combatir la inseguridad. Esa era la ley amplísima. Que tenía 55 proyectos. Dentro de esos 55 proyectos acumulados, habían dos proyectos que hablaban del tema de discriminación en general. Un proyecto del Poder Judicial y un proyecto del congresista Bruce, que yo también he firmado. Hay 26 firmas y yo también he respaldado ese proyecto. No solo he respaldado ese proyecto, sino he respaldado el solicitar que se dictaminara en la legislatura pasada. El proyecto al que se ha hecho referencia, el del congresista Bruce, no el del Poder Judicial, recogía un fenómeno, una circunstancia que se llama crímenes de odio. No discurso de odio, que es lo más moderno y que se toca, incluso algunos países lo tienen legislado. No, este es crímenes de odio. El objetivo de Carlos Bruce, consciente de que el discurso de odio no se iba a aprobar, fue apuntar al móvil. Es decir, si yo te mato porque eres chino, si yo te mato porque eres lesbiana, si yo te mato porque eres indígena, si yo te mato porque eres mujer. Lo que pasa es que eso se ha tratado en feminicidio. Pero sí, si yo te mato porque eres mujer. Y entonces esta figura que planteó Carlos Bruce, una parte de esa figura fue recogida en este proyecto como un agravante. Y quiero también explicar esto. Dentro de las modificaciones que plantea la norma, que son muchas al Código Penal, al Código de Ejecución, al Código de los Niños, por ejemplo, el niño ya no va a salir a los 21 años. Si le ponen 6 años va a salir a los 24, con lo cual no va a ser un incentivo para el delincuente utilizar un niño para cometer un delito, entre todas las modificaciones que plantea a la receptación, al robo, al hurto, si te metes en una casa habitada, eso es considerado un agravante, plantea algunos criterios que se llaman atenuantes y agravantes. Es decir, tú has matado a una persona, una cosa es que tú después de pegarle la lleves al hospital y otra cosa es que la escondas y la dejes morir. Eso revela mayor peligrosidad en la persona que le pega a otra. Entonces eso es un atenuante, si te llevo al hospital, trato de minimizar el daño de mi acción y si no te llevo y te escondo, eso es un agravante. Bueno, así se ha hecho una relación de agravantes y atenuantes. ¿Por qué? Porque el proyecto apunta a que la sentencia que aplica un juez sea predecible y no pase que por el mismo hecho un juez pone 6 años, por un homicidio un juez pone 6 años y por hechos parecidos pone 20. ¿Por qué? Entonces lo que hacemos los ciudadanos es decir, yo no confío en ese poder judicial. Entonces estamos dándole al juez la obligación de explicar por qué pone una pena y de explicar por qué se cometió un delito. Entre esas circunstancias, Beto, está que el móvil sea discriminación o intolerancia por la condición social o por raza, sexo y dentro de los supuestos que se han contemplado en la norma, Beto, se han contemplado, y yo te puedo hacer una relación, de todos los instrumentos jurídicos nacionales que recogen tipos de discriminación. Y se han recogido todos los que están en el código, en la constitución y que no iban a generar una controversia que en esta norma no tenía ningún sentido. Yo entiendo la preocupación que se ha generado, no solamente en el colectivo LGTBI, sino en mucha población. Bueno, es que se ha generado preocupación porque los crímenes de odio sí existen, aunque el término a muchos no les guste o les asuste. Pero por supuesto que existe. Tenemos hoy día en todos los periódicos el asesinato horrendo del estilista de las estrellas, ¿no es cierto? Y la verdad es que sí, hay gente desquiciada que te mata porque eres negro, porque eres gay, porque eres mujer, porque eres chino. Sí hay. Sí, claro que hay. Y entonces aquí lo que el comercio ha dicho ayer y que ha generado muchísimos comentarios en las redes ayer es que pareciera existir una especie de homofobia como política de Estado. Entonces, si no se quiere proteger, si todavía hay documentos policiales o el serenazgo de los distintos municipios que hablan de la erradicación de elementos del mal vivir, referiéndose a la comunidad gay, entonces, claro, estamos en la edad de piedra y desgraciadamente las leyes tampoco contribuyen porque el Estado se ha retirado de todos los tratados de protección de derechos LGTBI. Bueno, a ver, eso no es del todo cierto, ¿no? El caso de Karen Gatal es un caso de la Corte Interamericana y es un caso que dice que el artículo 1.1, que es el artículo contra la discriminación de la convención, debe ser interpretado incluyendo al colectivo LGTBI. Pero, Beto, esto va mucho más allá de eso. En tu primera pregunta me dijiste que eso ya se había archivado. Eso no se ha archivado. Hay un predictamen y ese predictamen se va a votar, espero, este jueves o la próxima semana. La legislatura termina el 17. Lo que se ha archivado es una cuestión previa que planteó Carlos Bruss. Carlos Bruss lo que dijo es, miren, antes de que sigamos con el debate de fondo, yo quiero pedir que se incorporen estos dos términos. Ojo que no se han retirado dos términos del proyecto del congresista Bruss, se han retirado seis términos. Se ha retirado orientación sexual, se ha retirado identidad de género, se ha retirado etnia, se ha retirado diferencias de tipo deportivo, porque él un poco pensaba en el tema del asesinato del joven aliancista por esas razones, y se ha retirado otro supuesto más que no recuerdo en este momento. Pero todos esos supuestos no es que no estén incorporados, Beto. Cuando tú hablas de discriminación y intolerancia, te refieres a cualquier forma de discriminación y intolerancia. Por eso es que lo que yo planteé es, si ustedes consideran que se discrimina con los supuestos, entonces no pongamos ninguno, porque en realidad es un móvil, no es un tipo penal. Y yo entiendo que los derechos humanos, acá también se ha criticado mucho y se ha dicho que hablábamos de ideología de los derechos humanos. Pedro Niquel, que es profesor de derechos humanos en el sistema interamericano, dijo, Los derechos humanos pueden ser entendidos como una ideología común, donde tu lente ideológico de izquierda, derecha, como conservador o como liberal, no puede distorsionar que esto está por encima de tu mirada política chica, de tu mirada política o de análisis político regional. Entonces, al hablar de derechos humanos como derechos humanos, no hay ni posiciones de izquierda ni posiciones de derecha. Pero tú no vas a negar, y por supuesto eso es algo que está, en un debate entre dos personas de partidos políticos distintos hay un lente ideológico que puede distorsionar. Bueno, y desgraciadamente no solamente es un lente ideológico, también es un lente religioso. Ah, también. O sea, tenemos... Bueno, fundamentalista, en muchos casos. Sí, tenemos en el Congreso una serie de representantes distinguidos que hacen de su curul un púlpito. Un púlpito. Con la cantidad de fieles que tiene, ¿no? Dijo que, bueno, no era conveniente incorporar categorías que tergiversan nuestro ordenamiento jurídico. Ese fue su argumento en el debate cuya transcripción íntegra es traído esta mañana. ¿Cuáles son esas categorías que tergiversan nuestro ordenamiento? O sea, hay que taparse los ojos de que existen poblaciones más vulnerables que otras. ¿No somos todos ovejas del señor para usar una metáfora que les sea grata? Mira, yo creo que es él quien tiene en todo caso que responder esas preguntas. Yo te puedo responder las preguntas que tienen que ver con eso. Pero ese ha sido el nivel del debate. Y ha habido otro, ¿no? Tú misma has admitido que es un debate totalmente chato. La verdad que es deprimente. Ha habido quien ha considerado, Beto, en este debate que la población LGTBI tiene que ser protegida aunque esté confundida. Yo no sé qué es peor. Pero en cualquier caso yo quiero ir al punto que me parece que es justo que se sepa. Con este proyecto de ley, como está hoy día, incluyendo los supuestos abiertos o los supuestos detallados con una cláusula abierta. Es decir, incluyendo raza, sexo, etnia, cualquier otra índole. O diciendo simplemente cualquier motivo de discriminación. Una persona que mata a otra por ser lesbiana, por ser gay, por ser trans, por ser intersexual, por lo que fuere, va a ser sancionada obligatoriamente entre 15 y 20 años. Con la legislación actual el juez podría ponerle seis. Eso es un avance en la protección de los derechos de las víctimas o presuntas víctimas. Por supuesto que es un avance. Y yo no voy a renunciar a ese avance, Beto, y arriesgar una norma de seguridad ciudadana que nos protege a todos y a todas, independientemente de nuestra condición social, nuestra opción sexual o como tú quieras llamarlo. Que nos protege a todos. Una norma de seguridad ciudadana que no está orientada, que no es como la ley de feminicidio, donde el debate es, vamos a legislar o no sobre feminicidio. Que se placente un proyecto de ley para debatir, por ejemplo, los supuestos de discriminación a nivel constitucional. Me parece bien. O los supuestos de discriminación en el código penal, donde la sanción es de dos años. O que se presente un proyecto de ley para debatir, me parece correcto. Y entonces tú admites un debate donde, no sé si se pueda democráticamente por mayoría decir va o no va, pero un proyecto de seguridad que nos pone a todos en mejor situación que la que estamos hoy, es irresponsable como presidenta de una comisión arriesgar su aprobación, Beto. Y además arriesgarla y convertir mi curul en mi cátedra universitaria. Yo soy presidenta de una comisión y tengo que llevar lo que se apruebe en la comisión, me guste o no me guste. Entonces, el aprovechar o el abusar de tu presidencia de comisión no significa que tú hagas debates que después no respetes. ¿Existen en nuestra legislación los crímenes de odio por causa religiosa? No. No. No existe el crimen de odio como concepto. Ok. Pero, ¿es un agravante el hecho de que el elemento de diferencia religiosa haya sido lo que gatilla el crimen? Actualmente no. Actualmente hay agravantes en algunos supuestos. Cuando se actúa con crueldad. Por eso es que tenemos que incorporarlo. O sea, por eso es que el juez necesita... Hay agravante de discriminación. O sea, a ver, puede haber un homicidio y entonces hay una cosa que se llama concurso real de delitos. Es decir, dos delitos o dos hechos diferentes. Un homicidio y discriminación. El problema es que la discriminación tiene dos años, Beto. Y en este caso el juez suma las penas. En cambio ahora lo que tú estás haciendo es decir, oye, este señor es peligrosísimo. ¿Por qué ha matado a este señor? Porque es negro. Por eso lo ha matado. O sea, que va a matar a otro negro y luego matará a otro más. O va a matar a un blanco, o va a matar a un chino, o va a matar a un político, o va a matar a un periodista. Porque lo que está haciendo no es matar a Marisol Pérez o a Marco Antonio. Está matando a una persona por determinadas características. Entonces es peligroso. Mucho más peligroso que cualquier asesino normal. Así que hay que sancionarlo con mayor severidad. Y el juez tendrá que aplicar ese último tercio de la pena. ¿Tú crees que eso no es un avance en la protección de todos y todas? Por supuesto que sí lo es, Beto. ¿Y estamos hoy en el Congreso preparados para aprobar legislación LGTBI? Probablemente sí, tiene que darse el debate. Pero en el contexto de una ley de seguridad ciudadana, donde podrías tener 40 o 50 votos en contra y no aprobar una norma que necesitamos con urgencia, yo creo que eso hay que ponderarlo, Beto. Y no significa ni renunciar a reivindicaciones, ni renunciar a respetar y garantizar derechos humanos, ni mucho menos. Al contrario, significa tener pequeñas batallas a grandes fracasos. Y yo esa decisión la tomé y me parece que con responsabilidad, después de debatir el tema en comisión, donde no fue nadie de los que hoy está defendiendo el tema en el Pleno, pudiendo haber ido a la comisión. No fue nadie. Y en la comisión pasó el tema con todos los supuestos que están. Mira, si tú revisas todos los códigos, el Código Penal, las declaraciones, los pactos, la Constitución, el Código Procesal Constitucional, todos hablan de los supuestos típicos de discriminación. Solo hay una breve referencia, tímida referencia en la ley del Magisterio, que habla de género. De género, no habla de identidad de género, habla de género. Tímida referencia. Yo le pregunté ayer aquí a la congresista Lourdes Alcorta, si era conservadora y me dijo que sí, me explicó por qué. Me dijo que lo era porque celebraba Navidad y la Semana Santa. ¿Tú eres conservadora? No, no soy conservadora. Yo creo en la libertad, por encima del orden. Y no estoy pensando ni en el conservadurismo inglés, ni mucho menos, porque claro, acá llegaron remedios. En la Francia, la libertad era libertad. En nuestro país la libertad llegó con la República para los oligarcas. No, yo sí creo en el orden, pero creo en un orden mínimo, el mínimo indispensable. En una intervención del Estado mínima y en un máximo de libertad. Yo creo que el sentido de los Estados es eso. Garantiza libertad a partir de la seguridad que me das. Por eso es que para mí es tan importante aprobar normas sobre seguridad ciudadana, porque para eso sirve el Estado, Beto. ¿Tú crees que yo tengo los mismos derechos que tú? Totalmente, Beto. Y si te refieres a... Estás equivocada. Que no los puedas ejercer no significa que no los tengas. Tú me has preguntado si los tienes. Por supuesto que los tienes. En nuestro país te limita... Dame un ejemplo concreto. ¿Por qué no los tienes? No puedo donar sangre. Yo tampoco. ¿Por qué? Tú no puedes donar sangre probablemente por ser homosexual. Yo no puedo donar sangre por tener un tatuaje. Y la razón es igual de absurda. Ah, qué tal raza, pero yo no me he hecho ningún tatuaje. Y la razón es igual de absurda, Beto. Si tú vas y le... Pero entonces, ¿qué? ¿Me consuelo con eso? No, no te digo que te consueles. Eso es una directiva que hay que modificar. O sea, si mi mejor amigo se muere de leucemia neoplástica, yo no puedo ir a donarle porque la ley sanitaria o lo que diablo sea considera que como yo soy gay, soy potencialmente un apestado y puedo contagiar a otras personas. ¿Eso es tener iguales derechos? No, pero no es porque no tengas el derecho. Es porque hay una norma que hay que corregir. Y de hecho, yo lo he estudiado porque mi padre... Bueno, hay una norma dentro de las leyes del Perú. Está bien, pero quiero que lo entiendas. ¿Cuál es el argumento que hay detrás de esa norma para que analicemos todo lo absurdo? La presunción de quien tiene un tatuaje, la presunción de quien es homosexual, la presunción en los años en que se dio esa absurda directiva de sanidad, en un país donde además nadie tiene la hemoglobina necesaria para hacer donación de sangre, si no basta estar en neoplásticas un día para darse cuenta de todos los que hacen el examen de sangre y cuántos pueden darla. La presunción es que son personas de mal vivir. Eso es una barbaridad, pues. Y eso hay que corregirlo. Pero por supuesto que hay que corregirlo. De hecho... ¿Y quién lo va a corregir? Nosotros, los representantes del Estado. Pero es que, Beto, es una disposición a nivel de directiva. Ya hay, no sé si es salud o el MinSA, ya corrigieron eso, ya han habido críticas, ya han habido pedidos de informes. Porque hay gente que de verdad se muere porque su padre o su hermano no le pueden dar sangre por las cosas que te estoy señalando. ¿Y eso significa que no tienen los mismos derechos? No. Significa que estás restringido por una serie de medidas absurdas que hay que corregir. Y mientras tanto, ¿no te protejo? Por supuesto que tengo que protegerte. Y no solamente a ti. Tengo que proteger, y ya no hablo de mí, tenemos que proteger los legisladores a un país que tiene niveles de inseguridad que son inaceptables y que tiene problemas en la administración de justicia que generan inseguridad y que te libera a un muchacho cuando cumple 21 años porque eso dice la ley, aunque haya sido un sicario cuando tenía dos días para cumplir 18. Entonces, lo que hay que hacer es a ese niño darle todas las medidas de protección como niño pero que cumpla sus seis años de cárcel. Entonces, yo de verdad entiendo la preocupación, la respeto. Bueno, te he puesto un ejemplo, pero podría ponerte un montón. No, yo también te podría poner un montón de ejemplos de indígenas cuyos derechos no son garantizados. Y te podría poner un montón de ejemplos de mujeres cuyos derechos no son garantizados y de personas de tercera edad cuyos derechos son atropellados y de migrantes que ni siquiera tienen el derecho de ir a atenderse al médico y de población aguajún que hoy día no se va al médico porque no sabe si está requisitoriada por el problema del aguazo. O sea, no es un problema de colectivo LGTBI, es un problema que probablemente vives y yo lo respeto y respeto la lucha de este y de cualquier grupo vulnerable que está haciendo que sus derechos sean garantizados. Yo no enarbole una bandera de derechos humanos por moda. Yo creo en eso y he creído toda mi vida. Pero el avance, los procesos a nivel social no se ganan solo con activismo. Hay que ir dando pasos en la ley uno por uno, uno a la vez. Y eso no significa claudicar y eso no significa renunciar y eso no significa tener un doble discurso. ¿Qué piensas del matrimonio gay? Yo te lo he respondido ya antes. Yo sí creo que en nuestro país hoy día yo creo que el matrimonio como matrimonio es una concepción religiosa. Yo sí creo que debe protegerse el patrimonio de una pareja. ¿Es una concepción religiosa? Sí. El matrimonio lo toma el derecho civil a partir de una concepción religiosa. Sí, eso lo dicen los antecedentes. Ahora, ¿se puede unificar el Código Civil y hablar de...? Es un tema de derechos también. Ah, por supuesto. Yo sí creo en la unión de hechos y creo en la protección del patrimonio compartido. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero hay... Lo que pasa es que yo creo que lo que falta en los legisladores es pensar en el otro. Porque, claro, el pastor con su casete religioso dice no, porque Dios dice. Y yo digo, ok, yo no me quiero casar con nadie, ni con un hombre, ni con una mujer. Quiero ser libre siempre. Pero sí debería tener el derecho a casarme. Que yo no lo quiera hacer no significa que no deba tener el derecho. Entonces, yo pelearía por ese derecho aunque yo no lo voy a ejercer. A mí no me importa. Pero eso no puede ser la visión de un legislador. Como yo no me voy a casar con a mí que me importa, entonces vamos a hablar otro tema. Pero yo creo que los legisladores representamos determinadas cosas y tenemos determinados compromisos. Por ejemplo, cuando yo he postulado, he postulado diciendo que iba a hacer dos cosas que estoy tratando de hacer con todas las dificultades que la práctica tiene. Primero, ya en medidas concretas, temas indígenas, temas de derechos humanos y implementación de tratados. Estatuto de Roma, derechos indígenas. Y luego el tema de seguridad. Beto, habían 51 proyectos de los cuales empezamos con 17 y terminamos con 53 que necesitaban ser analizados, debatidos, donde tenían opiniones contradictorias de todo el mundo. Y se ha tenido que reunir a los jueces, a los fiscales, al Poder Judicial, a la policía para hacer un trabajo serio en el tema. Hay otras banderas, por supuesto. Hay legisladores que pueden tener una bandera que reivindique derechos solo indígenas, perfecto. Y los apoyaremos en el momento en que ese debate se lleve al pleno. Lo que no se puede, Beto, es pretender representarlo todo porque no es posible. No es posible. O sea, yo tengo que trabajar desaparecidos, trabajo desaparecidos por voluntad propia y trabajo temas de trata. Tú me dices, pero Marisol, ¿por qué no fomentas un proyecto para el matrimonio gay? Primero, porque no creo que debe ser matrimonio gay, sino unión de hecho con patrimonio compartido. Para que no haya discriminación se modifique el código civil, eso es otro tema. Eso es otro tema. Yo creo que el matrimonio es una institución religiosa, que el código civil toma el nombre para garantizar derechos patrimoniales y derechos a la educación de los niños y demás. ¿Vas a cambiar mi punto de vista con relación al matrimonio? No, no lo creo. ¿Y eso significa discriminar a una población LGTBI? Tampoco lo creo. Tampoco lo creo. No, pero que es tu punto de vista, claro. Sí, por supuesto. Por supuesto. Porque lo voy a cambiar, es tuyo. Por supuesto. Y también respeto un punto de vista distinto. Sí me parece que pretender que no se protejan su patrimonio compartido es negar la realidad, ¿no? Sí me parece absurdo. Y esto no lo digo yo. Hay informes de Naciones Unidas que lo que te dicen es la forma o el modelo de familia. Es un modelo de familia que no se puede uniformizar a nivel mundial. Son modelos de familia que se van implementando en los estados. Nuestro país, Beto, es un país bastante conservador. Bastante conservador. Y ya no hablemos del conservadurismo político. O sea, hablemos de sí, pues, no es Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos fue el paraíso de los colectivos LGTB y hace 20 años, ¿no? Acá ni siquiera ni siquiera podían decirlo, Beto. O sea, mira un poco para atrás. Hemos mejorado como país. ¿Qué me vas a contar a mí? Por eso, ¿sabes? Y yo no lo he vivido en persona, pero lo conozco. Tengo amigos que son lesbianas y amigos que son gays. Yo tengo amigos heterosexuales. Pero no es lo normal, ¿no? Que es lo normal. Claro. Es argumento, la verdad. Pero es que, pero Beto... No tengo nada contra los gays. Tengo amigos, ¿no? No, Beto. Pero es que he visto su sufrimiento. Tengo un amigo negro. He visto su sufrimiento, Beto. He visto su sufrimiento de cerca. No me lo han contado. Lo he visto de cerca. Y lo he visto de cerca confesárselo a sus padres, entre comillas, y sentir todo el rechazo social. Y he sufrido muchísimo por ese rechazo social. Y además lo combato en la universidad, en el bullying que puede haber a determinados jóvenes que tienen una opción sexual distinta. O sea, no creas que... Yo entiendo tu discurso, pero no me parece justo que se sienta que porque uno no es LGTBI no puede defender derechos. En absoluto. O sea, yo creo que eso es un tema de todos y de todas. En ningún momento he dicho eso. Y entonces lo que trato de explicarte y quizás sea torpe con las palabras porque tú tienes ante eso una relación redactiva es que los derechos... Pero tú eres abogada, yo no. Los derechos de la población LGTBI tendríamos que defenderlos todos. Pero eso significa impulsar en el... A partir de una norma de naturaleza penal que lo que busca es proteger hoy día, hoy día, víctimas o presuntas víctimas impulsen una norma que... Ayer leía que Pronsex iba a presentar proyectos de ley. Me imagino que lo hará recolectando firmas a través de algún legislador que asuma el tema. Proyectos de ley que corrijan los tipos de discriminación. Está bien, hagamos ese análisis. Un tema concreto como feminicidio. Un tema concreto. Si se archiva, se archiva ese tema. Pero no archivas un proyecto de ley que entre otras cosas protege a minorías y protege a poblaciones vulnerables. Entonces el tema no es fácil. No se enfrenta con facilidad. Pero creo que lo que uno tiene que tener es una posición y esa posición mantenerla. Y lo que no me pareció y por eso te llamé el día de ayer es que se señalaran cosas que no eran exactas. Este, por supuesto que Carlos puede decir retiro mi proyecto para que se discuta solo. Igual va a quedar la protección a minorías y a poblaciones vulnerables porque es un proyecto del poder judicial. Te pongo un último ejemplo que ya tenemos que terminar. Lo que tú quieras. Cuando tú adoptas un niño los padres adoptivos registran al niño como propio. Tan es así y yo he sido testigo de esto. Te entregan al niño como NN Juanito y tú lo registras como Juanito Perestello. Es tuyo. Es tu hijo. Solamente porque el Estado te lo ha concedido y te ha dado la patria potestad, etc. ¿Qué pasa si yo tengo una pareja hombre y tengo un hijo in vitro y lo quiero registrar como hijo nuestro? Hoy no se puede. Hoy no se puede. Bueno. ¿Por qué? Porque no se puede. Si el hijo adoptivo es menos hijo. A ver. Vamos a ir al punto de vista legal y luego al tema específicamente del LGTBI. Hace dos meses todavía no se ha aprobado en el pleno aunque fueras heterosexual no se puede porque el nombre del menor es el nombre del adoptante. Todavía no se ha aprobado en el pleno una modificación que nosotros planteamos para que pudiera tomar un apellido el apellido de uno de los dos. Por ejemplo Cuchita está casada con Pedro tienen un hijo se divorcia y a ese niño lo cría Juan y el niño quiere apellidarse como se apellida Juan. El problema es que hoy día si Juan lo adopta pierde el apellido de su madre porque tendría el apellido del padre y de la madre. No tiene que ver con heterosexuales o con homosexuales. Ese es un primer tema general para todos. Es otro caso. Para todos. Sí, hemos hecho la modificación legislativa todavía no se aprueba en el pleno no se ha llevado el debate al pleno pero cuando se llevara al pleno porque tampoco se trata de iludir respuestas hoy la adopción de homosexuales está prohibida. Eso de una pareja homosexuales está prohibida. ¿Cómo hacen la prueba para estar seguros de que los padres o sea qué clase de qué clase de test? No, lo que pasa es que date cuenta de algo que no te lo tengo que explicar tampoco pero un homosexual no oculta su una vez que acepta que es homosexual no lo oculta y quiere que se garantice sus derechos como homosexual. El 90% de homosexuales de Lima están casados y tienen hijos marisol por eso y muchos están en el congreso por eso y lo que quieren es el reconocimiento de su identidad sexual como tal No, la mayoría quiere estar escondido Pero quienes la reconocen o sea un homosexual que quiera adoptar con su pareja quiere ser reconocido como homosexual como homosexual adoptando esa es la realidad el que lo enfrenta o sea el que está en la lucha el que está por la causa del reconocimiento de derechos el que no simplemente va a encontrar la salida legal Los solteros pueden adoptar Los solteros pueden adoptar por eso te digo pero es que esos Por eso entonces un homosexual que está en el clóset va como soltero y adopta Sí, sí pero ese no es Entonces el Estado te obliga a mentir a esconderte a ponerte una máscara Ese no es el derecho que se está reivindicando Pero es que no es el Estado es la sociedad Porque aunque la norma hoy día tú dime si hoy día la norma la norma reconociera una serie de derechos en la práctica que están limitados ¿Tú crees que eso significaría que socialmente la población LGTBI no va a sentir la marginación que siente? Lo que estamos lo que estamos haciendo es fomentar que la gente se esconda No Que se ponga una máscara Sí Porque te cuento algo El día que yo tenía que donar porque es un caso real y mi mejor amiga murió la leucemia porque yo no pude donar Pero mi pareja ha sido no Lo que pasa es que él no es público Sí, lo sé Absurdo Pero por supuesto Tienes que encontrar el tatuaje para ir a donar sangre Pero es ridículo Pero cuál es la modificación que hay que hacer Sobre todo es ridículo ¿Sabes por qué? Porque de 10 personas que se hacen el examen 8 No tienen el nivel de hemoglobina necesario para hacer la donación No estamos hablando de hemoglobina Estamos hablando de derechos Está bien Pero es que Beto en un país como el nuestro no reconocer la posibilidad de que una persona sea cualquiera o aunque tenga un tatuaje done es un absurdo y eso hay que modificarlo por supuesto que hay que modificarlo Pero eso es a nivel directivo Yo te hablo de identidad sexual Que yo no decidí ser gay Está bien Pero hay una presunción Hay una presunción que discrimina Hay una presunción absurda que genera una discriminación contra ti y contra un montón de personas Bueno esas discriminaciones en la práctica hay que corregirlas una a la vez una a la vez Y yo creo que con esta norma de seguridad ciudadana que busca proteger a todos los ciudadanos y ciudadanas se va corrigiendo una discriminación Y es el hecho de que una persona sea asesinada y que el juez le pueda aplicar seis años Yo creo que el principal problema Marisol se llama hipocresía y lo que la sociedad el Estado el Congreso la ley promueve es la hipocresía Dios perdona el pecado pero no el escándalo Está bien que seas gay pero no lo digas Está bien que seas lesbiana pero escóndelo Si vas a donar no le vayas a decir al médico que eres gay porque no vas a poder donar Simplemente miente y vas a poder Si vas a adoptar no vayas a decir que eres gay Miente Escóndete Hazte loco ¿Cómo lo hacen la mayoría de homosexuales de Lima en los cocteles en la fiesta y todos están casados con hijitos porque podemos tener hijitos ¿No? Pero la regla es enmascárate para que la gente te acepte y eso es lo que tiene que cambiar Y está cambiando Beto Ojalá Está cambiando Quizás no a la velocidad que tú quisieras No, no, no Yo no pido velocidad Esto es un proceso social No es un proceso tecnológico Yo sé dónde estoy instalado Yo sé cómo es mi aldea No pido más No me refiero a ti No hay Esto no es un proceso tecnológico Beto Esto no es el teléfono Los procesos sociales toman su tiempo Y lo que hay que hacer es trabajar en esos procesos sociales Todos Pero miramos a los otros países y los que podemos viajar decimos pucha Sí, claro Estamos en la edad de piedra Te lo dije en una entrevista hace poco y me dijiste entonces lo que nos queda es huir No No Eso no es lo que nos queda Pero claro Quizás uno tendería a pensar que por protección esa es la salida fácil ¿No? La salida difícil es la del proceso Hay que hacerla ¿No? Algún día Y eso estamos Gracias por venir Gracias a ti Nos vamos a una pausa Cuando regresemos Rómulo León Alegría está aquí Ven, abre los ojos Rómulo León Alegría Gracias.